¿Qué es la reducción de la oferta de drogas? ¿Qué es la reducción de la oferta de drogas? En el enfoque de reducción de daño, un giro que recientemente ha dado las políticas de drogas en el mundo entero y que han sido lideradas por la Organización Mundial de la Salud y algunos países en Europa y en América también. Vamos a hablar sobre el consumo de sustancias psicoactivas, el delito asociado, porque de cierta manera el delito asociado y el consumo de sustancias psicoactivas influyen en la paz consigo mismo. El consumo de sustancias psicoactivas está a nivel distrital, se expande por toda la ciudad, hay muchas redes y microtráfico que se puede identificar. Entonces vamos a ver a partir de algunos mapas y algunos ejemplos claros, cómo es el comportamiento de las sustancias psicoactivas, qué población está afectando, de qué manera nosotros podemos intervenir y de cierta manera eso afecta a cada uno de nosotros, nuestra convivencia afectando la paz. Las personas más afectadas son los niños, la población más vulnerable son los niños, porque observamos consumo desde los nueve años hasta los 60, 70 años. Los nueve años a veces se ve muy marcado el consumo, la violencia intrafamiliar, a veces hasta el mismo consumo de los padres que influyen en el consumo de los menores. Entonces de cierta manera el Observatorio Distrital de Drogas lo que hace es identificar esos casos, hacer unas intervenciones a nivel general y establecer políticas públicas.